El proyecto de vida, tengo que confesar que en un momento iba como un poco escéptica. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? En una semana me van a ayudar a que yo me analice a mí misma, yo tengo claro quién soy, qué quiero en mi vida, para dónde voy. Yo iba como que realmente, bueno, sí, vamos a disfrutar, a ver qué puedo agarrar, pero no pensé que lo que me fueran a enseñar fuera tan grande realmente. Me ayudó a conocerme más, me ayudó a conocerme más así fuera, porque no fue solamente esa semana, sino que todos los días uno sigue reflexionando sobre el mismo tema. Entonces te conoces a ti mismo, te ayuda como a formalizar ese plan de vida que tú tienes, contigo misma, con tu familia, con Dios, con tus compañeros, ayuda a que uno sea más organizado en esto y a que no pierdas el norte, a que te agarres de la mano de tu familia, de la persona más allegada a ti, digas, bueno, este es el camino, esta es la meta, estos son los diferentes caminos, cómo podemos no desviarnos y arranquemos y tenerlo en el día a día para realmente todos ir hacia lo mismo y tener una vida más feliz, porque eso se trata, de tener una vida más feliz y desarrollarte cada día más como ser humano.